He oído muchas historias de amigos que me cuentan el modus operandis de varios antros, de meseros de antros o de personal de los antros que es como, ya está pedo, güey, vamos a ponerle más. A ver si se da cuenta en su cuenta, güey. Vamos a bajarle un poquito más. Vamos a ponerle una propina súper elevada que nunca me autorizó. Movimientos bien extraños, güey, que se prestan mucho cuando tú eres el que está vulnerable. Sí. Y tiene sentido, güey. Aparte te hacen creer que hay promos y te están cobrando lo mismo. 100%. Está bien ojete eso, güey. Está la chingada. Y por eso sí, muchos amigos me dicen, güey, la única forma en la que todo va a estar bien es me traen mi botella, la pago en ese momento, estamos tablas, si quiero pedir otra cosa, la traen, la pago y estamos tablas, güey. Nada de que después la cuenta final, güey, porque quién sabe si me pusieron o otros, güey, ya se fueron y no pagaron. Es un pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre es mejor. A mí alguna vez en un bar muy, muy famoso por ahí en las zonas de Cuapa, me cae muy bien Cuapa ahí en la Ciudad de México, yo estaba pedísimo, pero pedísimo y la mesera obviamente vio que yo era el más borracho de la mesa y ya llega conmigo y llega y me dice, oye, ¿qué crees? Y yo, ¿qué, qué, qué? Te tengo una súper promoción solamente para ti. Ay, hija. Y yo dije, yo estaba pedísimo, pero pedísimo, como tienes toda mi atención a ver qué, qué, qué. Me dijo, ¿te puedo traer dos rondas de shots? De, no, creo que chingados, por 300 pesos. Y yo dije, güey, mi mente voló, fue como, no mames. Y le dije, tráeme cuatro y no sé qué. Y en eso todo escucharon y como, ¿qué, qué, qué, qué? Y yo como, no mames, me acabo de decir que dos rondas de shots, 300 pesos. Voy a pedir cuatro. Y fue como, a ver, güey. Y ya la morra puso cara de, ya no se armó el deal, güey. Un vato mío, un compa mío agarró la carta del menú porque era, era, era como un barantro. Estaba raro. Y, y me dijo, güey, aquí está una ronda de shots, este, 150. No, madre, ¿te la estaba cobrando más cara? Ajá. Hija de su madre, güey. No, no mames. No, me estaba cobrando exactamente lo mismo, pero con decir, esta promoción es de dos. Ajá. Yo por eso pedí más. No. Porque yo dije, es un ofertón. Me estaba cobrando exactamente lo mismo, pero me estaba sacando más cantidad. Y obviamente le iba a pagar más. Y la chava nada más los volteaba así como, ya, y ya no dijo nada, y ya no pedí nada. Y fue como, me empezaron a regañar. Y yo, pues sí, pero es que estoy borracho, o sea, borracho no, no furulo. Y si llegan y me dicen, tengo una promoción solamente para ti, claro que la voy a comprar. Excelente vendedora, número uno. Totalmente. Y número dos, no, no mintió, güey. No te estaba engañando como tal. Entiendo que te vio el vulnerable y dijo este, güey. Sí. O sea, te engañó con lo de la promo porque no era una promo, es el precio regular. Exactamente lo mismo. Pero si lo quieres ver así de, pues era una vendedora mañosa, güey. Exacto. O sea, te dijo lo que costaba, nada más que mintió en lo de la promo. O sea, te iba a dar lo mismo por el precio que se da en ese establecimiento. Pero ahí donde fue mañosa y hizo la mentira fue en decir es una promo. Porque tu cerebro dice ganga, 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 ganga. Sí, y luego ya borracho, o sea, no furula bien tu mente. Sí, claro, güey. Pues sí me sentí muy vulnerable esa vez. Pero qué grandes historias salieron de ahí. Ajá. Sí. ¿Hace cuánto fue? Ah, ya estaba en mi año de servicio, hace tres, cuatro años. ¿A ti te han querido ver la cara en los antros? O sea, de que te quieran hacer pagar más, güey, o que te quieran ver la cara de tonto con la cuenta. ¿Alguna vez cuando estaba más morro, cuando empedaba en Celaya, en un antro muy famoso de allá? Ajá. Sí, de repente nos llegaban a aplicar la de, oigan, es que pidieron, no sé, de que sí te agregaban, este, no sé, seis perlas negras, ¿no? O algo así, o a veces hasta más. Y ya pedo era como, no mames que, pues ya, y las pagabas, pero ya después sí te dabas cuenta de que, madre, pues yo no pedí eso. O sea, yo pedí mi botella, unos limones y a lo mejor otra ronda de servicios y ya. Pero pues es que ya borracho no, no puedes calcular bien. ¿Pero no te diste cuenta en el momento, güey? No, no me di cuenta, me di cuenta hasta después. ¿Pero cómo? O sea, ¿no se dieron cuenta de que, güey, perlas negras, alguien tomó perlas negras? No. No pasó ese proceso de, hey, de preguntar. Es que ya está, imagínate qué grado de debilidad manejábamos. Es que ese es el pedo, güey, cuando estás, es por eso que tampoco me encanta el alcohol, güey, porque te apendeja.